Oración de la noche. Al acostarte no tendrás miedo, y acostado tendrás dulces sueños. Sean bienvenidos, queridos hermanitos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Papá Dios, Tú que eres el Ser Todopoderoso, en esta dulce noche, quiero pedirte que por favor me permitas dormir tranquilamente. Deseo reponer cada una de mis fuerzas perdidas en este día. Protégeme mientras descanso, para que nada malo me vaya a pasar. También, poderoso Padre, quiero pedirte que limpies mi mente. Llénala de Tu inmenso amor, para que no vaya a soñar pesadillas. Permite que pueda dormir hasta el otro día sin interrupciones, para así adorarte con todas mis energías, Dios. Adorado Padre mío, en esta noche, quiero hablar contigo. Quiero darte las gracias, por darme unos padres amorosos, responsables, buenos. Gracias a ellos, soy también Tu Hijo, mi Dios. Mis padres me enseñaron a orar, a crecer en Ti, a vivir cada día de acuerdo a Tu mandato, Señor. Infinitas gracias por brindarme Tu santo abrigo. Padre Celestial, envía a Tus ángeles a cuidar mis sueños. Que la oscuridad no me dé miedo. Cuídame de los problemas y de las enfermedades. Ayúdame a crecer con buena salud. Perdona si en ocasiones he hecho algo malo. Sé que son pecados y que eso no te gusta. Jesús mío, gracias por no desampararme. Ayúdame a crecer en la fe y en el amor a Ti. Señor, te pido por mi papá, por mi mamá, por mis hermanos, por mis compañeros y por mis amigos. Cuídanos, ampáranos y fortalécenos en todo momento. Cuídame durante la noche y dame un nuevo día. Sé que voy a acostarme a dormir tranquilo y a despertar bien. Porque Tú, Papá Dios, me cuidas siempre. Amén. Lectura del Libro de los Salmos, capítulo 118 Den gracias al Señor, pues Él es bueno, pues su bondad perdura para siempre. Que lo diga Israel, su bondad es para siempre. Que lo diga la casa de Aarón, su bondad es para siempre. Que lo digan los que temen al Señor, su bondad es para siempre. Al Señor, en mi angustia le clamé y me respondió sacándome de apuros. Si el Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Cuento al Señor entre los que me ayudan, y veré a mis enemigos a mis pies. Más vale refugiarse en el Señor que confiar en los poderosos. Todos los paganos me rodeaban, pero en el nombre del Señor los humillé. Me rodeaban, me tenían cercado, pero en el nombre del Señor los humillé. Me rodeaban como avispas, cayeron como zarza que se quema, pues en nombre del Señor los humillé. Me empujaron con fuerza para votarme, pero acudió el Señor a socorrerme. El Señor es mi fuerza, el motivo de mi canto. Ha sido para mí la salvación. Clamores de alegría y de triunfo resuenan en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hizo proezas. La diestra del Señor lo ha enaltecido. La diestra del Señor hizo proezas. No, no moriré, sino que viviré, y contaré las obras del Señor. El Señor me corrigió mucho, pero no me entregó a la muerte. Ábranme las puertas de justicia para entrar a dar gracias al Señor. Esta es la puerta que lleva al Señor. La piedra rechazada por los maestros pasó a ser la piedra principal. Esta fue la obra del Señor. No podían creerlo nuestros ojos. Este es el día que ha hecho el Señor. Gocemos y alegrémonos en Él. Danos, oh Señor, la salvación. Danos, oh Señor, la victoria. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Formen la procesión con ramos en la mano hasta los cuernos del altar. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, te digo que eres grande. Den gracias al Señor, pues Él es bueno, pues su bondad perdura para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Digamos ahora, las ejaculatorias a Jesucristo. Jesús, manso y humilde de corazón. Todos, haz mi corazón semejante al tuyo. Sagrado corazón de Jesús, todos, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, todos, perdónanos y sé nuestro Rey. Corazón de Jesús, todos, que os ame y os haga amar. Corazón divino de Jesús, todos, convierte a los pecadores, salva a los moribundos, libra a las almas santas del purgatorio. Dulce corazón de mi Jesús, todos, haz que te ame siempre, más y más. Sagrado corazón de Jesús, todos, protege nuestras familias. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado. Todos, el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y adorado Cristo, nuestro Señor sacramentado. Todos, nuestro Rey, por los siglos de los siglos. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento. Todos, al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios. Todos, adorémosle. Viva Jesús en nuestros corazones. Todos, por siempre. Viva Cristo Rey. Todos, viva. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Todos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Alabado sea Jesucristo. Todos, por los siglos de los siglos. Amén. Buen Jesús, amigo de los niños. Todos, bendecid a los niños de todo el mundo. Buen Jesús, todos, me uno a ti de todo corazón. Dad, Señor, descanso eterno a las almas. Todos, y la luz perpetua luzca para ellas. El Señor es mi pastor. Todos, nada me puede faltar. Jesús, manso y humilde de corazón. Todos, haz nuestro corazón semejante al vuestro. Por ti, Jesús vivo. Por ti, Jesús muero. Todos, tuyo soy Jesús. En vida y en muerte. Amén. Señor, aumentanos la fe. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Jesús, Dios mío, os amo sobre todas las cosas. Jesús mío, ten misericordia de mí. Tuyo soy para ti nací. Todos, ¿qué quieres Jesús de mí? Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario y le des un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones a Dios. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte a nuestro canal. No olvides suscribirte al canal de YouTube. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte.